Son jóvenes y están enfocados en la tecnología y diseño robótico y su trabajo dentro de nuestra comunidad le valió ir a Estados Unidos para representar a Calama y a Chile. Con su ingenio y talento se trata de los alumnos de la Academia de Robótica del Colegio San Ignacio, quienes viajarán este martes con toda la fe de ser campeones en su categoría. En esta oportunidad nuevamente nos corresponde como colegio representar a nuestro país en Arkansas, Estados Unidos. Bueno, para llegar a esta instancia nosotros como colegio tuvimos que pasar por varias etapas, por ejemplo la primera etapa regional que participaron 159 colegios a nivel nacional. Después, bueno, en esa oportunidad ganamos el regional acá en Calama y de ahí nos fuimos al nacional donde competimos con los 26 mejores colegios, bueno, de esta disciplina. Donde nosotros, bueno, quedamos cuarto lugar, cuarto lugar que eso también nos correspondió representar a Chile en, como le dije anteriormente, en Estados Unidos. El aprendizaje y esfuerzo de estos muchachos ha sido considerado por todos en este establecimiento educacional, quienes hicieron campaña para lograr su objetivo y así demostrar que con perseverancia se puede llegar lejos. Para mí significa mucho porque trabajamos en equipo prácticamente, entonces me siento involucrado en algo más para mí. Estoy muy emocionado por ir a esa competencia. Este proyecto, más que ser quizás algo como el tema robótico, también influye mucho en la integración, porque no somos todos de los mismos cursos, entonces nos hace compartir con las demás personas y desarrollarnos integralmente. La competencia significa para nosotros la recompensa de todo un año de trabajo y el trabajo en equipo y el esfuerzo que hemos realizado y el tiempo invertido y nos sentimos muy gratificados de poder ir a representar al país en una competencia de este tipo. El Colegio San Ignacio ya tiene un trofeo anterior por participar de estas competencias y con esta motivación demostrarán que Calama tiene futuros profesionales que contribuirán al progreso de esta tierra. Gracias por ver el video.